En el cuartel de hoy no veremos a Don Miguel ni a Michael Miguel, tampoco a la insuperable ni la materialista. Oh, ¿y qué veremos? Vea usted lo que le trae el cuartel número 3. Ah, no, sí, eso, acuérdense que yo lo manejo con unos números, sí, y entonces yo le digo 021 y juega par de 326, mi amor, pero si los cuartos son míos, juegame los números a mí. Ay, 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 pero hacía mucho que este barrio no, nosotros somos un barrio modelo, por este cuartel hemos convertido en un barrio modelo. Y hasta los 24 horas nos pusieron. Los 24 horas, las mujeres van a los salones y se secan en la calle. Mire, aprovechando el momento de felicidad, porque en este momento está happy, happy. La hermana vea que usted está atrasada con 10 años. Es que, oye, no dígame qué pasa con tu hermana. El error de tu hermana fue parirle a los muchachos a usted. Oh, no, 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 ese no fue el error de ella. El error de ella fue no llevarse de mí. Yo le dije a ella, ya nosotros tuvimos dos hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tuvieras? Ahora búscate un hombre bueno, pues yo tengo a mi esposa. Oh, ¿y qué es la vez que me llamó a Poyeto? No, 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 es que ese no es el tema, es el tema que ella... Y se vieron que ustedes comen como los presos. ¡Wow! Es que la vida sigue, yo ya no quiero entender que la vida sigue. Bueno, que usted sepa que las inscripciones siguen, hay que inscribirlo ya a los muchachos. ¿Y qué ha hecho ella? ¿Qué ha hecho ella? Porque ella no me dice lo que hacen con sus niños. ¿Cómo que lo tienen los dos en el colegio? Ah, no, pues está bien, pues está bien. Pero usted nunca ha dado un peso. Hermano, no puedo llegar un peso en mi casa y voy a dar un peso fuera. No puedo, entiéndelo. Ahora, no me trunches mi felicidad. Está, pues, en la felicidad del barrio, está todo como debe ser. Bueno. Por lo menos las cosas se han arreglado. Déjame ver, déjame ver. Déjame entretenerme viendo la cámara. ¡Ay, Dios mío! Deja cuidado, deja cuidado, que dicen que usted ahí está viendo cosas indebidas. No, no, no. Ese artigo que dice, las morenas de Villamella, mire. ¡Umbir, Umbir! ¿Qué te pasa, folclorista? Se me fue la luz a medio secar. Oye, que se le fue la luz a medio secar. ¿Te estaban secando, negra? No, me estaban secando. Te estaban secando. Ponte aquí, ponte aquí. Siéntate ahí. No, ahí no, no te pongas ahí. Siéntate ahí. No, 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 no. ¡Ay, Dios! Ven, que esto es tu lado del otro. ¡No, no, no! Yo siempre tengo que estar con este amargo y este tormento. Ay, negra, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, ciudadano, usted puede decirme, por favor, cuál es la situación que lo acongoja, malo atribuye. Yo tengo un problema muy incómodo. Ok, ¿cuál es su querella? Un problema muy incómodo que me está pasando a mí. Me está dando vino, juca, todo para que me muera. ¡Ay, cómo va a ser! ¡Claro, quiere que ella desaparezca! ¿Quién? ¿Pero quién quiere hacer eso? Mi familia, mi hermana, me tienen ya, tú sabes, malo. Pero, tía, no, pero cálmese, cálmese, ciudadano. ¡Ay, Dios! Pero, ¿cuál es el gran problema que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Ellos me dicen que yo no puedo ser bailarina o profesor de belly dance, que eso es lo que yo quiero hacer. No, 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 espérate, 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 no, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Bailar belly dance. Bailar belly dance. Sí, yo sé, mira. Sí, no, 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 no lo hagas, que eso da asco. ¿Cómo va? Cuidado, no. ¿Y dónde va él? Eh, yo no sé, cuidado, cuidado, cuídate. No le des la espalda, no le des la espalda. Está desaparecido, espérate. Oye, mi vida, siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. Tú tienes que hablar con tu familia, porque eso son situaciones de, tú me entiendes, familiares que aquí no lo atendemos. Pero ya tiene que aceptarme, yo lo voy a demandar. No, 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 no. No, 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 es un ciudadano, es un ciudadano, no, no. Es mi derecho y es lo que yo quiero hacer, que es el problema tuyo. ¿Cuál es tu problema? Sí. Que yo quiero bailar belly dance, profesor de belly dance. Pero mira, mira ese bailarino, pero mira. Mira, mira esa bailarina que tenemos ahí. ¿Cuál? Eh, no, 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 no. Espérate, no, no, espérate. 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 Te relajo. Pero es que tú eres muy violento con los ciudadanos. Usted cree que eres de talcamento, que nosotros pagamos, broma, mi amor. Pero son ciudadanos y hay que... Usted, hermano. Tolerancia, tolerancia. Ven para qué va, le cuesta así ya me... No, 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 ya él se fue, ya él se fue. ¿Usted cree que es posible? Pero tú tienes que ser tolerante. No, no, que está bueno. Póngame la esposa. ¿Eh? Póngame, amárrenme. No, espérate. Tránquenme, tránquenme. Ay, Dios mío, la juventud. Hay que darle más presupuesto. Ellos quieren hacer trabajo, pero que no le dan el... Presidente, démele el presupuesto. Mira cómo está esa, muchacha. Cálmate, mi amor. ¿Qué te pasa, mi niña? Siéntate ahí a tu... César Mella sabe la carrera que eligió. Sí, sí, sí. Y pica. No, mi madre. Porque siempre tiene clientes. Sí. Mi amor, siéntate ahí tranquilita, mi rey. Siéntese correctamente. Siéntese correctamente y haga su denuncia. ¿Qué le pasa? Tengo miedo de mí misma. Sí. ¿Usted no es tan fea? Primeramente, he venido tan fea como. No digo yo. O sea, que hay por un porciento de feísmo. Bueno, más o menos, siga. Bueno, está bien. He venido a entregarme. ¿Y por qué? Porque no puedo controlar. ¿A los brazos de quién? ¿A los brazos de quién? Me entrego al que quiera. Mare, ¿cómo que tú te quieres entregar? Mare, ¿cómo que tú te quieres entregar? No, no, no. No le diga eso. ¿Usted quiere ver? ¿Eh? ¿Usted quiere ver? Ven, para que me enseñe aquí. No le enseñe alante de él, no me enseñe. No, no, hey. No, no. Ella me dijo, ¿tú quieres ver? Señores, por favor. Mira. Tú. ¿Y qué es, muchachos? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú estabas normal? ¿Eres tú ahora el que está en vicio? No. ¿Por qué tú estabas... Pero la última vez que yo sentía como así fue cuando me monté en Beli Balcan. No, no, no. Pero tú estabas olvriéndolo. Entonces, sígame diciendo, ciudadana. No puedo vivir así porque es que estoy hiriendo a la gente a mi alrededor, destruyendo las cosas sin yo querer. Es más poderoso que yo. Mira tú lo que te lo decías. Deja tú de para tierra. No, no, déjmela a mí. No, no, no. No, no. No, es una ciudadana. Es más, un chiva para abajo. No, no, no. No, no, no. No te pongas así. Te ve feo. Te ve feo. No te pongas así. Me jálame, me jálame. ¿Eh? ¿Que te jales para dónde? Mi amor, que tengo una fuerza. Sinvergüenza, que te jales para dónde. Ya tengo una fuerza aquí atrás que no me dejas parar. Pues párate. No, 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 no. Déjate de eso. Ay, Dios. Ustedes se pusieron de acuerdo. Es que tú te quieres ir temprano, ¿eh? No. Y te está haciendo pasar por vicioso y por dañado. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad y que he hecho cuarto. Ay, tránqueme. Tránque a esa muchacha en lo que le conseguimos un psiquiatra. Ven, mami, ven, ven, ven. Vamos a tráncarte en lo que te conseguimos un psiquiatra. Ven. ¡Ah! No, 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 no. Espera, no. Tú me estabas esperando. No. Tú me estabas esperando. No, tú ya estabas cuñado. Tú vives en Q. Aramba. Y falta mucho para el 30. No. Espera. Para el 30 que uno cobra. Pero sentí como una cosa. A ver, ¿qué le dije? Ve. Eso no me gusta que duden. Mira, mira, mira. Eso no me gusta que duden. Espérate, espérate. Créanme, porque yo sé. Mira, siéntate. Siéntate, 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 por favor. Esos locos tienen una fuerza terrible. General, gracias. Cálmate. Óyeme bien, mi amor. Óyelo que vamos a hacer. Óyelo que vamos a hacer. No te vas a ver. ¡No, no, no! Diablo, madre. Diablo. Diablo. Cuidado que es llevarle a esta camelo. ¡Qué su la madre! ¿Por esto diciendo? ¡Ay, padre mío! Muchacha, pero fue un alcalde y vive de eso. Pero, muchacha, pero tú eres una terrible. ¿Y qué corrientazo que esa mujer da? ¿Qué le da ahora? Pero es un transformador. Sí, un dovento. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por favor, necesito ayuda. ¿Otra más? Bueno, bueno. ¿Ves tú atendiendo esa que yo voy a atender? No, 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 que está tan mala. No, no, que no tiene problema. Yo voy a atender esta. Dime con esta vez. Esta tiene menos poderes. Ven. No, ven. Déjeme esta que yo con Harry Potter. Con aquella que yo no puedo. Pero, ¿y qué es lo que pasa? Yo necesito sus poderes para que atrapen a una ladrona. ¿Los poderes de nosotros? Sí, ustedes no tienen poderes. Déjame, yo tengo un poder oculto. ¿Usted tiene un superpoder oculto? Yo tengo un poder oculto. Pero cuando bebe, nada más. ¿Eh? Me dijo mi hermana. Siéntese aquí, siéntese aquí. Mire, esto es algo grande, señores. Lo que está pasando, estamos desesperados. Yo tengo miedo. ¿Qué es lo que pasa, ciudadana? Hay una ladrona, la ladrona de los lentes, que tiene unos poderes rarísimos, y que mi hermana ya me llamó, que ya vive en el otro barrio, y ya arrasó con todo el mundo, y ahora viene para este barrio. La ladrona de los lentes. Sí. Eso es mito. No, pero venga acá. Eso es mito, ignorancia de los pueblos. Ella no es este barrio. Que todas aquí, veía, creen en vacá y en galipote. Y en chupacabra, ¿no? Y en chupacabra. Bueno, hay su... Pero no chupacabra. Ah. ¿Eh? Ay, Dios. Hay los papás de la cabra. No, no, no. No, 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 las cabras no tienen padres, no. ¿Y el papá de la cabra? No, ni el malo más grande, no. El papá de la cabra. No, déjelo así. ¿El cabrito tiene su papá? No, 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 no. ¿Quién es el papá del cabrito? El huérfano, el cabrito es huérfano, sí. Cabrito es el mío. Ah, bueno. O sea, que yo soy de que un mito. Que lo mío es de que es mentira y brujería. ¿Quién es? Dicke, que esto no es verdad. Paloma San Basilio, cálmate. ¿Quién que me vayan a buscar? ¿A quién? A la ladrona, que yo quiero que vayan a buscar. ¡Ahhh! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡El miedo! ¡Pero comandante! ¡Es que tengo miedo! ¡Ay, se me desmaya ahora mismo! ¡Sí! ¡Pero Dios mío! ¡Pero mira que bien se desmaya! ¡Ah, pero! ¡Ay! ¡Mira que lindo se desmaya! ¡Debe ser verdad que ya está desmayada! ¡Dema, se desmaya está al revés, por favor! ¡Que se desmaya al revés! ¿Y por qué? ¿Por qué hay que limitar? Porque es mi amiga. ¡En el fondo! ¡Llévala, llévala allá adentro, a la cárcel! ¡Ningún me lleve! ¡Yo voy al baño! ¿Y qué? ¿Qué tiene problemas? No, no, y cuando yo regrese, que ahora todo el mundo... ¡Usted no va para el baño! ¡Usted va para la cárcel! ¡Usted aquí no se gobierna! ¡Usted un ladrón, un ladrón! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me caí! ¡No, no, no! ¡Pero usted está como que le tiene miedo a ella! ¡Tú también, mira! ¡Uau! ¡Jábala, mete pie! ¡No! ¡No, no, espérate! ¡Jábala, mete pie! ¡Mira, mi hija, cálmate, cálmate! ¡Vamos, vamos, vamos a buscar! ¡Bébate un té de tilo, mi amor! ¡El té de tilo ayuda! ¡Eso te quita fuerza! ¿Tú quieres un jugo de... ¿Un jugo de chinole? ¿Un jugo de chinole? ¡No, no, no! ¡No, no, no hace daño! ¡Está bien, vete al baño, vete al baño! ¡Por favor! ¡Ve al baño, está bien! ¡Pero cuando vuelva, quiero todo el mundo sentado y dispuesto a cooperar! ¡No, no, no! Lo que tú digas, lo que usted diga ¡Ah, ok, pues búsqueme un desayunito! ¡No, lo que usted quiera! ¡Pero no, no se diga más! ¡El baño no puede estar para allá! ¡Está para acá el baño! ¡El baño debe estar para acá! ¡Ay, que yo nunca había venido! ¡Porque nosotros no lo sabemos, el baño! ¡Pero yo nunca había venido! ¡No, pues está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A nada! ¡A nada! ¡Se le vuelve la habla! ¡A nada! ¡A nada! ¡Venga, venga, venga! ¡A la niña! ¡Venga, venga, déjeme aquí! ¡A la niña! ¡Ve, no! ¡Ve, no! ¡No! ¡No, usted está un señor no hay... ¡Eh! 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 ¡Toma, toma! ¡A la niña! ¡Comando, negueces, eh! ¡A la niña! ¡Usted no es un hombre! ¡A la niña! ¡A la niña! ¡Porque ese gato te está acabando! ¡Dios mío! ¡Y esa mujer se fue para el baño! ¡Y ahora qué vamos a hacer! ¡¿Quién va a poder detenerla?! ¡Eh! ¡Eh! ¡No contaban con mi astucia! ¡No, espérate! ¡Mira, muchachos! ¡Tamos ahora un problema serio! ¡Un problema de verdad! ¡Tenemos una mujer aquí que tiene un superpoderes! ¡Que nos está acabando con la... ¡No estamos ahora en ti! ¡Pero yo tengo la salud! ¡No estamos en gente del... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Le estábate de verdad! ¡Pero no con problemas, muchachos! ¡Yo sé que tú me atraes! ¡Oye, yo te atraigo, pero no me... ¡Espérate! 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 ¡Cuidado, que te voy a quitar! ¡Cálmate, espérate! ¡Oye, muy bien! ¡Oye, muy bien! ¡Ahora tenemos un problema con una muchacha que tiene un superpoderes y nos está calibrando la vida! ¡Pero yo tengo la solución! ¿Eh? ¡Yo tengo la solución! ¿Cuál lo dice? ¿Por qué lo dice? ¡Pues él bajo la boca diciendo! ¡Pues la solución! ¡Muchachos! ¡Acépte la solución! ¡No, no! ¡Acéptela! ¡Me lo dijo como que era por de él! ¡Como al oído! ¡Acéptela la solución! ¡Pero da que yo te diga cuál es la solución! ¡Me has sultado! ¡Bajo el volumen! ¡Sí! ¡Como que cambiamos de canal! ¡Yo tengo la solución a ese problema que ustedes tienen! ¿Y cuál es la solución? ¿Por qué tú tienes algo? La niña que anda por ahí es mi hermana y el poder que ella tiene es de los lentes y se los quitan, ¡uh! ¡Se mueren! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Oye esto! ¡Oye esto! Sansón en los cabellos y la hermana en los lentes ¡Pócamelo ahí! ¡Pero ve! ¿Tú querés probar? ¿Tú querés probar? Si ella viene, tú verás lo que hacemos Lo quitamos la olimpia ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Puede ser que la del se acierta! ¡Está bien! Pero vamos a romper una pierna primero ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Déjame ver! ¡Él es el que no va a resolver un problema! ¡Ay! 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 pero ven que era un buen abrazo un abrazo se lo quitó ay si ay si vamos a cubrirse vamos a cubrirse pero diablo que está alejosa pero no te lo ames de flaca de pie pero muchaca ay dios pero ella se rinde ay es que ella tiene su fuerza por favor que se desmayada ya ya corazón el otro quedó loca caramba perdón bueno muchacha tú tenías dudas de que el poder estaba en los lentes bueno entregarnos los lentes ahora el poder lo tengo yo y yo voy a coger uno no 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 pero y que lío es este Odebrecht, La Tora, Don Miguelo y la transmisión de Grandes Ligas no se pierdan que hará ahora el ladrón de los lentes en el cuartel número 3 de Vale por 3 y que годrón de los lentes que pasa devolvemos y que ahorita y que o o ¡Usted es duro, usted es duro!